One World Trade Center es ahora el edificio más alto de Estados Unidos. El rascacielos reemplazó en 2014 en el cielo neoyorquino a las populares torres gemelas reducidas a cenizas. Además, se convirtió en símbolo de resiliencia tras el horror de los atentados del 11 de septiembre en 2001. En octubre empezamos a trabajar en el Trade Center a pensar en él, no imponiendo ideas, sino pensando en qué pasaría. Estábamos en medio del sufrimiento por la inmensa pérdida de 3.000 vidas. La ciudad se había detenido. Y sin embargo, mirábamos hacia adelante, pensábamos, es el inicio del milenio. Pensábamos que esta tenía que ser la próxima generación de edificios, tanto en términos de seguridad como de impacto ambiental. Las imágenes de personas saltando al vacío para escapar del fuego figuran entre las más escalofriantes del 11 de septiembre. Tras los atentados, hubo muchos debates sobre cómo evacuar a las personas más allá de las escaleras. Al final, la solución fue blindar el corazón del edificio con hormigón reforzado y hacerlo suficientemente amplio como para que la gente pueda salir por allí. Nos reunimos con los comandantes de la brigada de bomberos, lo que fue una experiencia increíble. Pienso en eso ahora y puedo oler el olor a humo que salía de sus trajes con los que a veces venían a las reuniones. Fueron grandes socios, habían sufrido un trauma tal que debían formar parte de la solución. Muchas nuevas normas de seguridad fueron estrenadas en el One World Trade Center y luego se tornaron estándar. Por ejemplo, la ampliación de las cajas de las escaleras o la instalación de señales luminosas en el piso como en los aviones. También se instalaron cámaras y herramientas de comunicación resistentes al fuego en cada piso para permitir a rescatistas seguir la situación en cada momento. Teníamos un objetivo que era evacuar todo el edificio en una hora como máximo. Y la razón es cómo se expande el fuego y se investigó mucho. Así que la última persona tiene que salir en una hora y lo logramos. Y eso tiene que ver con entrenar a la gente. Casi 20 años más tarde, debido a la pandemia de coronavirus y la extensión del teletrabajo, el One World Trade Center y la mayoría de los célebres rascacielos de Manhattan permanecieron vacíos durante meses. Aunque las torres de oficinas aún no han regresado a sus tazas de ocupación anteriores a la pandemia, nadie pone en duda la vigencia de los rascacielos en el cielo neoyorquino. Y el One World Trade Center se ha hecho un lugar entre las imágenes icónicas de Nueva York.